¡Fanicos Red! Hola a estas fanáticos de la WWE Salo aquí The Best Wrestler In The World Ellos la tiran aquí, me encuentro con, ¿con quién más? Con Joel, aquí Joelito El tremendo, el que me viene trolleando Los stream, aquí me encuentro con él Y señor, tenemos un abriendo muy especial porque Por fin, el cumpleaños de yo ya pasó Y yo le prometí Un regalo, yo se lo había dado, el regalo Y dije yo, ¿por qué no se un abriendo? Joel tiene un regalito que le regale Y, pues, él lo quiere mostrar o quiere abrir aquí con nosotros y por qué no dejarlo que él lo abra propiamente y vea lo que está adentro de ese regalito bueno, ya sabe lo que es, ya sabe lo que es regalo, pero lo quiere abrir en un video vamos a abrir, no entiendo, todo el mundo conoce lo abriendo entonces muestran lo que yo te regalé el se me dice un poquito mejor, el Super Mario Maker para la Wii U ojo, yes baby, ahí lo tienen lo compramos en Walmart en Walmart aquí en Estados Unidos, Walmart en Estados Unidos aquí de Baltimore Maryland, y como ven, es la edición muy, muy, muy viene con muchas cosas chéveres, chéveres ahí está, bueno, todo el mundo ya lo conoce Super Mario Maker, no es algo nuevo, pero para los que no lo conocen tú puedes jugar mundos play mundos como dice aquí, play crear y compartir puedes jugar mundos, crear mundos y compartir mundos con todo el mundo, también todo el mundo puedes crearlo y todo el mundo puede jugarlo, básicamente, entonces este es el regalo de Joey para el cumpleaños cumple, ¿cuánto es tu cumpleaños y tu cumple? 8, ¿verdad? 8, cumple 8 años y ¿por qué no festejarlo con el Mario? que Mario está atado por muchas generaciones ups, me cayó Mario ha atado por muchas generaciones y yo lo jugué yo a mi hermanito lo jugado nuestros tíos lo jugaron nuestro abuelo lo jugaron bueno, no sé, nuestro abuelo lo jugaron pero yo sé que nuestros trinos de nuestros papás lo jugaron Mario ahora voy a mover yo y abro tu regalito aquí de Mario a ver qué tiene adentro esa cajita, la cajita misteriosa de Mario como, hazle fuerza que hice no sé abres al lado a ver, a ver, a ver a ver, no, no no, 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 rompe esta caja esta caja es para guardarla ah, ok este Joey no sabe cuidarla coge, esta caja es una caja legendaria tú, 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 tú lo puedes ver que tiene la mano aquí yo lo voy a abrir porque tiene ok, aquí va a ver yo lo quiero ver ya, abre esto entonces sale todo ya, con cuidado muy cuidado no lo rompa la caja ok ¿te vas a hacer? ok uuuuuuuh uuuuuuuh trajo una copia del videojuego porque tiene que, por supuesto tenía que tener una copia del videojuego del Mario y también trajo un librito no, déjame mostrarle a ver que tiene ese librito Joey entonces trajo un videojuego y trajo el librito la caja la puedo poner aquí Joey ay, yo quiero ver ese niño ahí está la caja de Super Mario Maker ah, donde cae las cajas ahí está ah, se cae se cae se cae se cae ah, es muy rápido este libro como que es un, como parece como una guia si tú tienes como, necesitas como algunas cuantas ideas de, en realidad como empezar el, a jugar el este mundo digamos, como que comenzar a crear ideas digamos, aquí tú puedes crear mundos y si tienes idea como crear un mundo aquí yo te va explicando cualquier idea que ellos tengan digamos, mira ahí ahí está muchas, muchas monedas los Kumba los malos estamos es idea te dando como idea como crear tu mundo mira, ahí está un diseño un mundo el diseño de Nintendo ah, está muy interesante realidad, muy interesante también aquí está no sé aquí está votando a los villanos los villanos que están peleando contra los villanos ahí este libro como que te da idea te da idea te da muchas ideas si tú quieres en realidad conocer aquí está Mario con su máquina de crear todo de crear Mario creando ah qué más hay aquí aquí te muestra un montón de ideas como mira aquí aquí está Mario y un mundo medio raro que tuve aquí oye yo estuve viviendo este videojuego en YouTube y viví con los japonés los chinos los japonés están creando unos videojuegos loquísimos un mundo bueno un mundo difícil que digamos se pueden pasar para que haya el truco que son rompecabezas y aquí te explica como digamos como puedes crear el mundo yo a ella le encanta le encanta y se dice que va a crear un mundo tal vez no se lo tiene un stream me encanta un mundo yo el tuyo con el Wii U tenemos la Wii U por ahí tirada bueno por ahí por ahí lado y ya amor este video te va dando te va dando idea de digamos que tú puedes que tú puedes jugar aquí tenemos Mario medio gordito ahorita Mario gordo también hay mar no es el Mario cuando le dan algo y se muere él se hace así aquí está aquí está el señor gato no sé qué es el gato atacando a Mario no tú puedes tú puedes coger una mano una mano ¿qué tipo de mano para crear? bueno mira como creo que tú puedes coger una mano y después para tú usarlo para como crear cosas oh ok aquí está un montón de cosas aquí del videojuego aquí están los los saltos los saltos de Mario digamos aquí explica los jumps los saltos de Mario y aquí un poquito más cerca para que se enfoque bien ahí está como Mario brinca digamos puede brincar una altura más alta no igual que los videojuegos normales brinca una altura más alta o como digamos o tal vez hay un truco que uno tenga que pasar antes de llegar ahí a esa altura un truco tiene que ver con una cajita o algo entiendes hay de todas maneras aquí básicamente señores aquí está Mario flaco esto es para yo casi me tengo juego ese Mario flaco se llama hay como un 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 hay un hongo un hongo un hongo como medio flaquito verdad aquí hay un hongo muy flaquito miren miren ese hongo ese hongo flaco se llama Luigi el Luigi hongo ok si el malaguito que Mario y aquí está la moneda esto es como una guía señor una guía si te quieren no sé si quieren jugar no tienen idea tienen una cuantidad como crear un mundito o quieren ver lo que el juego ofrece algo lo que el juego ofrece básicamente y tan interesante interesante yo no pasé video entero montándole el libido entero pero hay poder básicamente que es una guía que estamos dando cosas cositas 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 de todo el mundo miren como miren ese mundo ahí que se ve loquísimo no sé cómo vamos a pasar se ve loquillo miren esto aquí este de este lado en realidad tan interesante tan interesante de este libro tan interesante lo bueno es que tú puedes ir y que puedes ir a cuatro tipos de Mario a Super Mario de la Wii U o a Super Mario de como el de el de Super Mario Bros Super Mario Bros 3 y Super Mario World son las cuatro Super Mario y aquí al final tiene no sé tiene una firma de Super Mario ajá yo lo dije lo dije tiene una firma de quien lo creó supongo yo el Mario quien creó el Mario o Mario la firma de Mario no sé esto es interesante esto es para coleccionar esto es para guardar las historias de Mario ¿verdad? bueno yo les de en su lado para más todos aquí con el de los de yo y nos veremos hasta la próxima ah ¿algo que le hacía esto lleno? aaaaa uuuh uuuh nos veremos hasta la próxima esto es yo latino y esto fue el abriendo 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 yo el pinero bye bye todos buruu 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 se me cuidan bye bye los de Super Mario marquez para la Wii U asegúrese que lo compren en esta caja esta caja esta es la caja de magia no lo compren así solo por este digital porque están a perder el libro de la magia el libro donde tienen todo que pueden conseguir hasta la próxima este video latino y para pa 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 no lo compren no lo compren y no lo compren